¡Vamos con lo último de Messi y Mbappé! ¡Empezamos por la pulga! Claudia Pérez es una artista argentina que vive en un pueblo de 200 habitantes. Desde su habitación pintó un cuadro de Lionel Messi. Le sacó una foto y la subió al Facebook. Esta se viralizó, llegó a Qatar y como resultado fue invitada a exponer en el Qatar International Art Festival, oriunda de Avellaneda, un pequeño pueblo de la céntrica provincia de Córdoba. Pérez también quiere llevar a Qatar en octubre a la tierra mundialista, un cuadro de Diego Maradona. Que pintó poco después de la muerte del astro. Desde chica soy autodidacta. Me dedicaba a retrato en lápiz. Hubo un párate en mi vida, un tiempo de casada. Después de que me divorcé, volví a vivir a mi pueblo. De esto, hace 12 años y ahí vuelvo a soñar, retomar la pintura que era lo mío. Mi vida, mi pasión, relató Pérez en una entrevista concedida a Efe. Empiezo a ser un caballo que guleo las fotos de un árabe. Tampoco sabía si me iba a salir porque era mi primer cuadro al óleo. Tampoco había dinero para invertir y lo pinté a dedos, añadió. Cuando iba por la mitad del cuadro, contactó por Facebook al dueño del caballo, que le preguntó el precio y le pidió tres. No lo podía creer. Empecé a soñar a lo grande. Él me abre las puertas al mundo del caballo árabe y me da la posibilidad de viajar a los desiertos para pintar a sus caballos. Fue una cadena de creadores de caballos que se conocían. Me iban recomendando. Así estuve viajando 7 u 8 años a los Emiratos y otros países, pero siempre piloteándola y remándola mucho porque me pagaba el pasaje y tenía que alojarme en lugares carísimos, precisó. Yo he tenido exposiciones en Dubái, pero aquí en mi pueblo no me conoce nadie. Soy la simple paisanita de un campo, reveló. Ese estilo de vida se detuvo por completo en 2020 con la pandemia. Por tanto, curiosa la noticia, vamos ahora a hablar de Mbappé y vamos a ver qué es lo que ha dicho la madre del crack de Bondi. El culebrón Mbappé cambia por completo en cuestión de minutos. Y es que apenas unas horas puede leerse tanto informaciones que acercan a la estrella francesa al Real Madrid como noticias que hablan de su renovación con el Paris Saint-Germain. Por si fuera poco, todo el revuelo generado en las últimas horas con el futuro de Kylian Mbappé, su mamá Faisal Amari ha ofrecido unas declaraciones en una entrevista a Cora Plus en las que ha desvelado un auténtico bombazo. En la entrevista al citado medio, Faisal informa de que su hijo ya tiene un acuerdo tanto con el Madrid como el Paris Saint-Germain. Tenemos un acuerdo con el Real Madrid y otro con el Paris Saint-Germain. Las negociaciones han terminado. Ahora Kylian Mbappé tiene que elegir las dos ofertas del Paris Saint-Germain y el Real Madrid son casi idénticas. Y tras desvelar que las ofertas de ambos clubes son muy parecidas y dejar claro que será el propio Mbappé el que decidirá en qué equipo jugará la próxima temporada, Faisal ha revelado siempre, según el citado medio, que en el Santiago Bernabéu, su hijo tendrá el control de sus derechos de imagen pese a que hace tan solo unos días, se hablaba de que el club merengue quería quedarse con el 50%. En el Real Madrid, mi hijo tendrá el control de sus derechos de imagen. Ahora esperaremos su decisión. Las negociaciones con ambos clubes han terminado. Kylian debe decidir ahora, sentenció la madre del delantero de 23 años en declaraciones a Cora Plus. De esta forma, Faisal Amari ha informado al mundo de que ya no habrá más reuniones entre los representantes de Mbappé y los dos clubes, ya que solo queda esperar que el exjugador del Mónaco decida. Precisamente sobre el futuro de Mbappé fue cuestionado Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al último encuentro de la Ligue 1 de la temporada del Paris Saint-Germain, que recibirá la visita del Mets. El técnico argentino no escondió que tiene información sobre el astro francés, aunque no quiso decir nada porque no es el indicado para hablar sobre el tema. No conozco la decisión de Mbappé. Es un tema personal de Kylian con el club. Y ya para acabar, vamos a ver qué es lo que ha dicho el presidente de la Liga sobre la posible llegada, o no, de Mbappé al Real Madrid. Javier Tebas en esa charla sobre la transformación digital del deporte habló sobre Kylian Mbappé y el lío de su futuro. Cree que fichará con el Real Madrid, pero como un día es blanco, otro negro cambia. La sensación que tengo es que si hubiese querido renovar, ya lo habría hecho, pero me puedo equivocar, dijo. Estando el Paris Saint-Germain en medio, poco me parece lo que está diciendo. El Paris Saint-Germain va a terminar este año con 650 millones de euros de masa salarial, con 300 millones de pérdidas y todavía le va a hacer una oferta millonaria a Mbappé. Si nos estamos poniendo las pilas en Europa con los clubes-estado y hay una reforma importante en la UEFA en ese sentido, esto no puede ser, explicó sobre el tema. Y añadió, si el Real Madrid, que es un equipo mejor gestionado durante la pandemia, que no ha perdido dinero durante la pandemia, que tiene unas reservas importantes, que posiblemente, y espero, sea campeón de Europa, no puede ser que un equipo que ha perdido 300 millones con una masa salarial de 600 millones que no genera ni de casualidad le pueda quitar a un jugador de ese nivel. No puede ser.